Honestidad por Laboral Cucha A ver, techo panorámico no tiene, pero tiene todo lo que yo necesito Cuando es que sí, es que sí Crédito e ilusión, Laboral Cucha María Chivite será investida presidenta de Navarra Recibirá la abstención necesaria de EH Bildu para obtener mayoría simple Tras pronunciarse la militancia de la formación independentista No debe de realizar una lectura errónea del resultado de esta consulta Porque tanto quienes han votado la abstención como quienes han votado no Rechazan rotundamente una política de exclusión La cual entendemos que deberán de cambiar Será el viernes por mayoría simple y en segunda votación Cuando Chivite reciba la confianza del Parlamento Mañana comienza el debate de investidura Que podrán seguir en directo a las 12 en Navarra Televisión Y Navarra que mantiene su ritmo de crecimiento para este año en el 2,7% Una décima inferior al de los últimos 12 meses Decelera lentamente la economía Aunque en buena posición respecto al resto Las variaciones, como ya veníamos anticipando Se van suavizando Pero lo hacen muy lentamente Ofreciendo a Navarra una evolución relativa bastante mejor Que la del resto del estado Y desde luego mejor también Que las regiones de la zona del euro en su conjunto Que están creciendo a la mitad de velocidad Y su desaceleración es más notoria que en Navarra En Tudela se investiga la muerte de 16 perros en un centro abandonado Según el informe veterinario La muerte de los animales se produjo de manera gradual Desde el mes de enero Hay otras salidas Que no dejar a los animales sin comer, sin beber Está este centro Que aunque estemos a tope Pues siempre ayudamos en la difusión de los animales Intentar encontrarle un hogar Y luego hay muchas asociaciones en la zona Que también colaboran en lo mismo Miembros de la Peña Lateba Cerraron las fiestas de Tudela con el pobre de mí Tras el último baile de la revoltosa Mañana, balance del alcalde Y el que ven es el último gran refuerzo del club Atlético Osasuna Ha presentado a Adrián López Veterano futbolista que llega para un año Ha pisado ya con la camiseta rojilla al césped de Tajonar El sadal porque me ha tocado vivirlo Con camisetas contrarias Y sé el ambiente que se vive aquí Sé que hay una afición espectacular Sé cómo apretan Cómo es el sentimiento de Osasuna Y bueno, pues creo que es el sitio idóneo para hacerlo bien ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, es miércoles Es 31 de julio Cerramos el mes Estamos viendo las noticias aquí en Navarra Televisión Comenzamos Se confirma la abstención de EH Bildu Aunque con advertencia a María Chivite Para que levante el veto que mantiene a la coalición independentista Un 75% de sus bases han votado a favor de facilitar la investidura Un 25% era partidario del no EH Bildu se abstendrá Pero lanza a Chivite un aviso a navegantes No debe de realizar una lectura errónea del resultado de esta consulta Porque tanto quienes han votado a la abstención Como quienes han votado no Rechazan rotundamente una política de exclusión La cual entendemos que deberán de cambiar La dirección de EH Bildu defendía la abstención por varios motivos En primer lugar cerrar la puerta a un gobierno de derechas E impedir la reorganización del régimen Tal y como lo hemos conocido Los votos de Euskal Herria Bildu Van a ser y serán determinantes para impedir que se den pasos atrás Y la militancia ha respondido Un 75% ha votado a favor de que se abstengan Un 25% ha preferido decir no a María Chivite La dirección lo considera una decisión responsable Ha respondido con responsabilidad y con un trabajo serio Ante una situación compleja y difícil de tomar Decisión compleja porque si bien cerrar la puerta a las derechas era Y es una posición que asumíamos de forma clara También es cierto que la política del Partido Socialista de Navarra Nos ofrecía pocas garantías De las 2.000 personas que han votado 500 se han decantado por el no Una cuarta parte El porcentaje del no demuestra ese malestar Con el Partido Socialista Con su historia reciente Y además entendemos que deja en evidencia El temor ante la posibilidad De dar alas al Partido Socialista Y por eso solo se abstendrán Los parlamentarios necesarios En primera votación Los 7 de EH Bildu votarán en contra En la segunda darán solo las abstenciones Absolutamente imprescindibles Es decir 5 de los 7 parlamentarios se abstendrán Y otros 2 votarán en contra Navarra Suma que fue la fuerza más votada Se va a quedar sin la presidencia Por la imposibilidad de alcanzar acuerdo Javier Esparza ha criticado que María Chivite No les haya dado ninguna opción Y señala que el PSN ha cruzado una línea Que marca un antes y después en política Está claro que María Chivite Puede ser presidenta Gracias a la abstención de Bildu Gracias a una abstención Que la propia Euskal Herria Bildu Ha dicho que no iba a ser gratuita Por lo tanto aquí hay un acuerdo Entre el Partido Socialista y EH Bildu Y si María Chivite En fin Es capaz de cruzar esa línea Si los socialistas son capaces De cruzar esa línea Pues presidirán esta comunidad Pero yo creo que en fin Que es una línea que desde luego Marca un antes y un después En la política española Y en la política en Navarra Creemos que no tiene ninguna justificación Es que no se haya querido sentar Que no se haya querido sentar A hablar Hablar de programa Hablar de un diálogo sin líneas rojas Creo que en fin Que ponerlos a la misma altura A Navarra Suma Y a EH Bildu Me parece que es algo Que no nos merece Pues tras Chivite Llegarán los consejeros Entre ellos En las quinielas Está Manu Ayerdi Candidato a reeditar Como consejero de Desarrollo Económico Aunque esto no deja de ser Más que una suposición Que él mismo ha querido descartar Yo creo que todo se va a conocer Con inmediata rapidez Entonces yo creo que Permítanme que Que las comunicaciones Se hagan por el cauce correspondiente Pues es la rueda de prensa La que ven Tras la última sesión Del actual gobierno De Usube Barcos El ejecutivo ha dicho O ha hecho Una valoración Muy positiva Del trabajo Que ha desarrollado A lo largo De estos últimos cuatro años Pero sí que con esa satisfacción De irnos con las cuentas ordenadas Con los planes en marcha Con una tarea Creemos que bien hecha Ya sabemos que aquí hay opiniones Para todos los gustos Pero los datos Son los datos Y hay datos que dicen lo que dicen Y eso está por encima Seguramente de las opiniones Opiniones como Las de las madres navarras Que han reclamado Al gobierno de Barcos El abono de las retenciones Del IRPF por maternidad Sin éxito Así que han emitido Hoy un comunicado En el que dicen Que van a acudir mañana A la investidura de María Chivite Para recordar A la clase política Que su causa sigue abierta Y en vía judicial además El colectivo también Se ha mostrado Esperanzado en que El nuevo gobierno Ponga fin a una desigualdad Que tienen las familias navarras Respecto a las españolas A las que sí Se les devolvió La retención Entre las valoraciones Nacionales A la investidura De María Chivite La que ha realizado Hoy Ciudadanos Que registraba Por cierto Un recurso En el constitucional En relación a la fórmula De acatamiento De la constitución La recientemente elegida Portavoz De la ejecutiva nacional Lorena Roldán Calificaba así La investidura en Navarra Se va a consumar Este pacto De la infamia Esta vergüenza Donde el señor Sánchez En lugar de permitir Que Navarra Asuma por cierto La lista más votada Tanto que a veces La reivindica Pues pueda formar Un gobierno Constitucionalista El señor Sánchez Ha preferido Ir de la mano De populistas De nacionalistas De batasunas De Otegi En definitiva Prefiere ir de la mano De Otegi Nadie lo obliga Pero él los coge Y por tanto Yo creo que tiene clarísimos ya Sus socios Sus compañeros de viaje Y lo que le pedimos Es que se ponga ya en marcha Que deje de marear la perdiz Que deje de presionar Simplemente por una cuestión De ego Y de reparto de cargos Y que nos pongamos todos a trabajar María Chivite Que será investida Presidenta de Navarra El viernes Entre las 8 y las 8 y media De la tarde Será en segunda votación Y por mayoría simple Tras la primera En la que no va a sumar Los votos necesarios Para salir por mayoría absoluta María Chivite Sucederá a Usúe Barcos Que hace 4 años Resultaba investida Presidenta de Navarra Misma imagen Pero con diferentes nombres Y votación Ya que Barcos Salió investida En primera votación Por mayoría absoluta De sus socios Y la abstención De PSN Chivite recibirá La confianza Del Parlamento Para presidir Navarra En segunda votación El viernes A última hora De la tarde Habrá obtenido Más si es que no es Los 23 votos positivos De su formación PSN De Geroa Bay De Podemos Y de Izquierda Esquerra Y las 5 abstenciones Necesarias De EH Bildu En contra Tendrá 2 votos De la formación Independentista Y los 20 De Navarra Suma Será la segunda votación Justo 24 horas después De la primera De mañana jueves Donde las cuentas No saldrán Por mayoría absoluta Ya que EH Bildu Y Navarra Suma Votarán en contra 27 votos negativos Frente a 23 María Chivite Abrirá su investidura Mañana a las 12 del mediodía Se espera un discurso De hora y media Donde se desgranará Su idea de gobierno Para los próximos Cuatro años Tras ella Habrá una pausa Y el debate Se reiniciará a las 3 Con los grupos Interviniendo En orden De mayor a menor Representación Se prevé Que hacia las 6 de la tarde La candidata Replique De manera conjunta A todos ellos Por espacio De unos 30 O 45 minutos Tras ella Turno nuevamente De réplica De 10 minutos De todos los grupos Y uno más De Chivite Para cerrar Se calcula Que entre las 8 Y las 8 y media Se llevará a cabo La primera votación Que se repetirá Al día siguiente Viernes A esa misma hora Ya con su proclamación Como presidenta Cargo del que Tomará posesión La semana que viene Una vez sea ratificado Por su majestad el rey El gobierno Fora Lama En funciones Ha mantenido la previsión De que la economía Navarra crezca Un 2,7% En este año Hoy se han presentado Los datos del PIB En el segundo trimestre Y reflejan un crecimiento Con respecto a ese mismo Período Del año pasado La economía Navarra crece Un 0,8% En el segundo trimestre Y alcanza Una subida Del 2,8% En términos interanuales Una cifra superior A la prevista Las variaciones Como ya veníamos Anticipando Se van suavizando Pero lo hacen Muy lentamente Ofreciendo Navarra Una evolución relativa Bastante mejor Que la del resto Del Estado Y desde luego Mejor también Que en las regiones De la zona del euro En su conjunto Quedan por conocer Los detalles De la contabilidad Trimestral Pero las sensaciones Son buenas Parece que la economía Navarra aguanta El estancamiento global Mejor de lo esperado Datos positivos También en los indicadores Sectoriales Con una subida De crecimiento De negocio Y construcción Aunque menor dinamismo En industria Cuya producción Ha permanecido Sin cambios En los meses De abril y mayo Es la que podría estar Sintiendo un poquito más Esa presión del exterior La calidad del empleo Y la evolución salarial Han crecido al mismo tiempo Que se ha reducido La tasa de desempleo Hasta un 7,6% Lo que sitúa A Navarra Como la región Con menor tasa de paro Queda pendiente Como he dicho Todavía una reducción Muy significativa En el desempleo Para alcanzar La cifra De 13.300 parados Existentes a finales de 2007 Pero creo que se puede decir Que vamos en camino De cara a los próximos meses Y con los conflictos geopolíticos Ayerdi destaca Aspectos positivos Como la bajada De tipos de interés O el abaratamiento Del precio del petróleo Y los daños causados En el sector agrario Por las lluvias Y las inundaciones De la zona media El pasado 8 de julio Van a rondar En torno a los 5,1 millones De euros De acto aportado hoy También se conoce Que la carretera nacional 121 Que enlaza Pamplona Y Tudela Fue una de las más afectadas Por las aguas Obras en la vía Que comenzaron Hace unas semanas Y que según se ha comunicado Hoy Por el gobierno En funciones Se prevé Que finalicen La primera quincena de agosto Momento en el que Dejará de ser gratuito El peaje de Imarcoe El gobierno El gobierno por cierto Que saca pecho De su gestión Tras ese desastre De las riadas En la zona media Y ante la crítica De ayer De la UAG En el sindicato agrario Que atribuye En parte La situación generada Al departamento Del medio ambiente Yo creo que el gobierno Ha demostrado Rapidez Agilidad Operativa En los distintos departamentos Que hemos estado implicados Desde luego Desarrollo rural También desarrollo económico Desde luego Presidencia Interés Situación de emergencias Como los más relevantes Pero no solo Y el BBVA Ha arrojado resultados económicos En positivo Tras el primer semestre De este año La entidad financiera Ganó 2.442 millones de euros Un beneficio Que en términos interanuales Y relativos al primer trimestre Fue del 2,6 Incluyendo El BBVA En Chile El banco afianza Su liderazgo En eficiencia Y alcanza Su objetivo de calidad Antes de lo esperado Volvemos a estar a la cabeza En términos de rentabilidad Por encima de la media De las entidades comparables En Europa Nuestros indicadores de riesgo Continúan mejorando Y mantenemos una situación De capital muy sólida Con un ratio Que crece hasta el 11,52% Alcanzando nuestro objetivo De capital Antes de lo esperado La organización De consumidores Y usuarios Ha denunciado Que el 45% Casi la mitad De las concesiones De las rutas nacionales De transporte intero Urbano Están caducadas Lo ha repartido Esta mañana Esa información Entre las principales Estaciones de autobuses De Madrid Y de Sevilla Folletos como estos Informativos Con un lema Quiero pagar menos bus Y así Tratando de informar A los usuarios De que el precio De sus billetes Podría registrar Una reducción De hasta el 30% Si esas concesiones Se renuevan Es por eso Que piden a las administraciones Que saquen a concurso Las concesiones Que en algunos casos Llevan décadas caducadas Para mejorar las condiciones De los usuarios De las 82 rutas Que ahora mismo Funcionan en España A nivel nacional Me refiero Con rutas nacionales El 45% De ellas No están licitadas O sea Las renovaciones No se han hecho Cuando se debían Y las concesiones Están caducadas De media Los viajeros Que utilizan Líneas Que no están licitadas Recientemente O sea Que tienen concesiones Caducadas Pagan un 30% más Por los billetes Que compran En estas líneas Han terminado Las fiestas De Tudela Esta pasada noche La capital Rivera Lanzaba su último cohete Y entonaba El pobre de mí Que cerraba La semana festiva De Santa Ana De la misma manera Y el mismo lugar En el que comenzaron El día 24 Se cerraban Las fiestas De Santa Ana Cohetes desde la plaza Del reloj Que se colocaban Mientras aún se celebraba La revoltosa La última De este 2019 Tudela vuelve A la normalidad Para algunos Llega la vuelta A la rutina De la ciudad Para otros El descanso Las fiestas De Santa Ana Ponían su punto final A la una de la madrugada Los tudelanos Entonaban El pobre de mí Después de que Sergio Iturbe Presidente de la Peña La Teba Improvisara unos versos Desde el balcón De la casa del reloj En Tudela Es 26 de julio Entre velas y albajas Toda hermosa Santana es una rosa No hay de color igual Muchas gracias Por unas fiestas Tan emotivas Y bienes de armonía Viva Tudela Viva Y Santana Viva Prendían así la mecha Los cohetes Que cerraban las fiestas Aunque lejos de parecer Que la fiesta se terminaba La música siguió Recorriendo las calles En los últimos coletazos De las fiestas De Tudela Hasta el año que viene Bueno pues en Tudela La policía foral Investiga la muerte Por abandono De 16 perros En una finca De la capital Rivera Una asociación Alertó a los agentes Al ver varios cadáveres El dueño de la finca Murió pocos días Antes de que comenzara A la investigación Los encontraron Hacinados Junto a comederos Y bebederos vacíos Desde hacía meses O metidos en sacos El dueño de la finca Cazador murió Días más tarde Los voluntarios De una asociación De protección A los animales Paseaban cerca del huerto Y vieron varios cadáveres Por lo que alertaron A policía foral Al llegar a esta finca Los agentes Encontraron En un primer momento Los cadáveres De siete perros En diferentes grados De descomposición Pero en una segunda Inspección El número Ascendió A 16 El dueño Había muerto Unos días antes De que la asociación Alertara de la situación Pero los perros Llevaban abandonados Desde enero Hace un par de años Sí que tuvimos Un caso De maltrato Que entraron aquí Seis animales Que tuvimos en nuestro centro Pero de llegar A morirse Los animales No Tan exagerado No Además de al dueño De la finca Se investiga A cuatro personas más Los miembros De la asociación No quieren hablar Ante las cámaras Por miedo a represalias Pero dicen Que la situación Que se encontraron Es indescriptible Los veterinarios Encargados Del análisis forense Aseguran Que llevaban Mucho tiempo Abandonados Y que fueron Muriendo De forma gradual Las asociaciones Recuerdan Que hay múltiples Opciones Para evitar El abandono De animales Hay otras salidas Que no dejar A los animales Sin comer Sin beber Está este centro Que aunque estemos A tope Pues siempre ayudamos En la difusión De los animales Intentar encontrarle Un hogar Y luego hay muchas Asociaciones en la zona Que también colaboran En lo mismo Los responsables De esas muertes Se enfrentan ahora A una pena De seis a ocho meses De prisión E inhabilitación Para la tenencia De animales Y aquí en Pamplona El ayuntamiento Revisaba el entorno Del lago de Mendillor Y después de que Varios vecinos Alertarán de la presencia De ratas Sin embargo El consistorio Concluyó Que no se trataba De ratas Sino de topillos Un tipo de roedor Que es quien Ha causado Esas madrigueras Una especie Que vive cerca De los ríos De agua Muy limpia Y con mucha vegetación Las organizaciones Ecologistas Desmienten Que se trate De una plaga Y aseguran Que su presencia Es incluso buena Para el entorno natural Hay animales Que se aprovechan Puntualmente De la zona Porque las condiciones Ambientales Que hay en el lago De Mendillor Posibilita que esté Este topillo Pero bueno Habrá 1, 2, 3, 4, 5, 10 O 20 No atacan a nadie No afectan Al espacio No hay caso Son unos topillos Como hay otras especies Conviviendo con nosotros Y la policía foral Que ha iniciado La vigilancia De los usos ordenados En el entorno Del pantano De Ayotz Mediante lo que ven El patrullaje aéreo Con drones Debido a la importante Aglomeración De personas Que acuden Con ocasión De los días De altas temperaturas Y esto permite así Controlar posibles infracciones O incluso También infracciones A la legislación Medioambiental Además de auxiliar A personas Que puedan necesitarlo Esta mañana Se ha hecho oficial Entajonar la presencia De Adrián López Como nuevo jugador De Osasuna El futbolista asturiano Llega libre Y se ha comprometido Por una temporada Con el club rojillo Arropado por decenas De aficionados Saltaba Adrián López Al césped de Tajonar Como nuevo jugador De Osasuna Tras tener pocos minutos En la liga portuguesa El club rojillo Era lo que buscaba Era realmente Lo que buscaba Que un sitio Pues Apostara por mi Que me diese Esa Esa confianza Y la verdad Que bueno En cuanto hable Con Braulio Noté Que era un interés Real Es un fichaje Que bueno Tanto el cuerpo técnico Como la dirección deportiva Pues evidentemente A nivel futbolístico Nos cuadraba Pero no os voy a engañar Al final También queríamos Que cuadrar a nivel personal Entonces bueno Llega libre Y ha firmado Por una temporada Su cláusula de restricción Será de 25 millones de euros Con su larga trayectoria Y gran palmarés Adrián confiesa Conocer muy bien Osasuna Sé como es el sadar Porque me ha tocado vivirlo Con camisetas contrarias Y sé el ambiente que se vive aquí Sé que hay una afición espectacular Sé como apretan Como es el sentimiento de Osasuna Este sentimiento quiere transformarlo en goles Para dar alegrías a la afición Intentar ayudar todo lo posible Cuantos más goles y asistencias sean Pues mejor Y trabajo Y entrenar cada día Para cada día estar mejor Y dar el máximo Cuando toque jugar El primer gol Ya lo ha marcado la afición Con su cálida acogida al delantero Y los mejores equipos Del panorama ciclista femenino A nivel mundial Se dieron cita ayer en Pamplona Al motivo de disputar La primera clásica Que uniría con 108 kilómetros Hasta Lecumberri el trazado Mañana por mañana Segunda etapa con final en Odosa Cuatro menos cuarto Calle El Bosquecillo de Pamplona Por delante 108 kilómetros Hasta llegar a Lecumberri Así iniciaban la primera De las dos carreras internacionales De la categoría femenina Previstas y organizadas Por el club K1T Creo que es una buena oportunidad Para ellas también Para dejarse ver En las dos competiciones Habrá un día de descanso La de ayer La Ema Kumen Afarroaco Clásico A Tiene un perfil más de escalador Con un desnivel De 2.300 metros La de mañana La clásica Féminas de Navarra Será más para sprinters Con un desnivel De 1.300 metros Y 120,7 kilómetros Por delante Hasta llegar a Odosa Porque también saldrá De la calle El Bosquecillo Pero a las 10 y 10 de la mañana Es la primera edición Y como no podía ser menos Mucha expectación Hemos venido a ver A las chicas Que están competiendo Estas chicas son profesionales Y nosotras somos Solo cicloturistas De Francia De Italia De Corea De Rusia Hasta 17 equipos De todas partes Completan la lista De inscripción Exclusivamente Para corredoras profesionales Hay muchísimo nivel Han venido equipos De todo el mundo Prácticamente Sí, sí Han venido Chicas del Scott Del Movistar Las 15 primeras Clasificadas De este nuevo proyecto Recibirán un premio En metálico Y ya está abierta Por cierto Al público La exposición Que ha presentado Maite Cano Esta mañana En el polvorín De la Ciudadela Se titula Mest Y es el resultado De un proceso creativo Del observatorio De más de dos años De comportamiento De las resinas Y fibras De vidrio Con él La artista Pretende ensalzar El poder De las formas Y el movimiento Centrándose En transmitir Sentimientos reales A través Sobre todo Del color Tiene unos vínculos Emocionales También con mi vida Y es un poco Los nidos Los lugares de confort Que buscamos todos Así nos vamos No hay tiempo para más Recuerden A las 8 y media Segunda edición De las noticias Y también En nuestra página web NATV.es Donde van a estar 24 horas informados Nada más Feliz tarde ¡Gracias! Honestidad Por Laboral Cucha A ver De hecho panorámico No tiene Pero tiene Todo lo que yo necesito Cuando es que sí Es que sí Crédito Ilusión Laboral Cucha